Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9. En esta ocasión, como pueden ver, ya estamos de regreso aquí en la torre de laboratorio de Zelda y vamos a ir a enfrentar a Ganon. Es hora, papá. Y ya de aquí es un literal chiste cómo llegar para allá, excepto por esa estúpida bestia divina. Ok, la esquivé como todo un jefe y ¡pum! Y aquí llegamos desde el... Estaba a unos pasos de ir con ganas. Te estás mamando. Ay, cabrón. Ay, no, ¿hasta dónde me va a regresar? Por favor, que no me regrese tan lejos. Ay, es que también yo no guardé la partida. Shit. Creo que me va a regresar hasta afuera. Chingas a tu madre si me regresas hasta afuera. Porque no tengo ninguno de los poderes de las bestias divinas. Ok. Oh, no, tengo los tres de revali. Ok. Por ahí no hay ningún problema. Ok, vamos a repetir esto. Y con suerte esta vez no me va a apuntar esa chinga. Ok, sí me apuntó. Pero a ver. Vamos, 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 vamos. ¡Uy! Ahí está. No importa, me vale, madre, 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 me vale, 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 me vale. Oh, ahí está ya. Y hemos llegado, chinga tu madre. Ok, ahí está. Hemos llegado al castillo. Se ve más imponente desde el otro lado, pero no iba a perder mi tiempo en ir allá. De hecho, perdí mi tiempo en ir por allá. Porque tuve que repetir, este, tuve que repetir todo esto del castillo porque entré con Ganon y fue como que, oh, fuck. Y así que fue como que, oh, no. Tengo que salirme, regresar acá y luego me mataron y me regresaron hasta afuera y, ah, fue un desmadre. Pero bueno. Ya, basta de escuchar esto. Es hora de entrar a la pelea final contra Ganon. Bastión central. Ah, no se activó la coaching. Ok, aquí viene. Link. Link. Mi poder ha alcanzado su límite. Ya no puedo contenerlo. Lo siento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el poder que me queda. ¡No te rindas! Bien, muchacho. Ahora, vamos a darle su merecido a Kanon. Tendré mi venganza. Princesa, resiste un poco más. En la clase de las 3. En la clase de las 4. ¡Por qué para cuando la tra� se desdain. ¡No te rindas! ¡Prepá! Y a la clase de las 3. ¡Y a la clase de los 3. Y a la vez, no te rindas. ¡No te rindas! Nel día plan de la clase de los 3. ¡Nel día plan de las 4. Y aquí está la pelea final contra Ganon el cataclismo La cual, insisto, es un mega chiste O sea, si tú derrotas a las cuatro bestias Divinas, Ganon empieza Con la mitad de su vida O sea, háganme el Rechingadísimo favor No pudieron haber hecho esto más fácil Bueno, quizás sí, pero Permítame, me cae el escudo Ok, espérame Y, uy, oh, fuck No me salió, oh, es que traía el maldito Oh, no le di Fuck Me quedan seis flechas de bomba, neta Ok, oh, me lleva a la verga Ok, me mató Sí, yo sé Me las di de muy osicón Este, no ocupo otras cosas O sea, ahí nada más fue Problemas técnicos Porque el pinche escudo ese No quiso funcionar Pero en serio, esto es muy fácil O sea, esto No va a tomar No va a tener problemas Nada más necesito Este, ponerme al tiro Lo que sí me preocupa Es que no traigo suficiente comida Pero, ey Este, me vale verga Oh, no me digas Tengo que repetir Toda la cutscene Por amor de Dios Dime que me la puedo saltar No mames ¿No me puedo saltar la cutscene? Ah, sí puedo Ok Sí, sí, sí Está bien este Drake Esta sí no la puedo saltar Vete a la verga Esta es la más larga Ay, cabrón Ahorita los veo Oh, ya sé ¿Quién sabe por qué De repente Me deja Ok ¿No sé si tengo que dejar Presionado algún botón? Estoy presionando Todos los botones Ahí está ya Ok, ahora sí Esto ya no es este Cutscene Este Así como O las otras Ok, ahí está Aquí viene Oh, hijo de tu puta madre ¿Por qué? ¿Por qué los dejan pegar Cuando están en cutscene? Hijos de su perra madre Ok, ahí está ya Fíjate Ok Vamos a hacer esto ¡Uy! Me falló Chinga tu madre ¿Por qué quise intentar eso? Ya no necesito hacerlo Pero bueno El niño se las quiere ver De muy fregón Y va a perder el tiempo Ahorita los veo otra vez Ok, aquí estamos De regreso Por fin Dios mío No mames Ok Espérate Oh, fuck Come Toma Oh, fuck O sea, no me las voy a dar De muy chingón ahora No voy a... Y me iba a morir ahí A ver, déjame Muerte Muerte Fuck Ah, sí De aquí no se puede ¡Toma! Ah, hijo de tu perra madre Y luego se va... Se va a... Se va a mover ahí A ver Ay, no Ok Pájame Ok Mueves Ok, ok, ok ¡Ah, hijo de su puta madre! Ah, a ver Me estás haciendo quedar mal Frente a mis suscriptores Hijo de tu pincha madre ¡Muerte! Todo eso, perra madre No se cayó A ver, ojo ¿Qué se está haciendo? ¡Oh, esto! Sí Permíteme Este es el ataque Que usaba La vidra del fuego De Ganon Y... Sí, ok Me las di de muy chingón Y no traigo Este... Comida Ese sí fue un grave error De mi parte Ok, ahí está Pero ahí viene ¡Ah, ahí se cayó! Muérete A ver, ven acá, feo ¡Oh, oh! ¡Esto fue una buena idea! ¡Shit! Ya me las tengo que dejar de dar de muy chingón Y tengo que matarlo ya ¡Uy! ¡Hijo de tu perra madre! A ver ¿Por qué no fun... ¿Por qué no funciona? ¡Qué verga! Oh, no Oh, oh Ah, aquí está Ok Toma 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 ¡Uy! ¡Shit! Y ya me chingué toda la comida ¡Ah! ¿Por qué me está fallando tanto? Ok ¡Ah! ¡Que la...! Ahí está Esto era lo que yo quería hacer Pero ya es muy tarde A ver Y... En la cara ¡Toma! Ya es suficiente ¡Uy! ¡Excelente! Cayó encima de mí ¡Ay, cabrón! ¡Va de regreso! Ok, ahora sí Esa es la buena No estés atacando ¡En Cotsin! Joder de puta madre Ok Ahora sí Déjame ver si funciona o no funciona ¡Chinada madre! ¿Por qué? Me está fallando la maldita para... No sé cómo verga se llama La parabela ¡Chinado se llame! ¡No me deja activarla! Se estoy saltando Y... ¡Ya! A la verga No lo voy a intentar ¡Ya lo desvié! ¡Chingas a tu madre! Es más ¿Sabes qué? Ya no importa Toma Una flecha celestial ¡Ay, hijo de tu pinche madre! A ver Se va a volver a subir ahí Tengo esta flecha ¡Muere! ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Arra! ¡Toma! Ahí está, ok Ahora sí La buena A ver Ahí va a ser la buena Ok ¡El escudo! ¡El escudo! ¡El escudo! ¡El escudo! ¡No! ¡Ay! ¡Que la verga! Tuvo que sacar la espada Con... ¡Ay, hijo de tu perra madre! ¡Estaba... ¡Ah! Ok, ya estoy de regreso Ahora sí Esta es la buena Si es que Pinche Link Por fin digna Que lo controle bien ¡Oh, fuck! ¡Ay! ¡Me llevo a la verga! ¡En serio! ¡Esto no es difícil! A ver ¿Viene? Ok ¡Toma, flechita! ¡Ay, no! ¡La flechita! ¡El escudo! ¡Ay, hijo de tu perra madre! ¡En serio! ¡Me cabrona! ¡Que no puedo activarlo bien! ¡Toma! Ok, espera ¡No! ¡Shit! ¡Ay, cabrón! ¿Por qué no estás? ¿Por qué en el episodio final Estoy teniendo estos problemas? ¡A ver! ¡Ahí está! Ahora sí, flechita ¡Anda, hijo de su puta madre! ¡Otra! ¡Otra! ¡No pa' el camino! A ver Nos me quedan dos No importa ¿Qué? ¿No vi qué fue lo que hizo? ¡Oh! ¡Me caga que Caiga y haga daño! ¡Toma! ¡Oh, espera! ¡Escudo! ¡Ahí está! ¡Ah, cierto! ¡No tengo flechas! ¡Muele! De hecho Puedo hacer esto Muy fácilmente Con flechas Nada más Ahí está Ahí listo Y entra a segunda fase Y lo crean o no La segunda fase Es un poquito Más fácil Hay una manera Súper fácil De hacer esto Lo único que necesitas Es la pura de Urbosa Nada más que se active ¡Activate! ¡Activate! ¡Ah! No se activó ¡Chingada madre! A ver ¡Mórete! ¡No! ¡Oh, hijo de tu perra madre! ¡Oh! Lo confundí ¡Shit! No, ¿por qué? ¡Oh, maldito arco! ¡Puedes contar con el escudo! ¡Oh, al menos ya salió el escudo de Daruk! Ok, eso también sirve ¡Listo! Y ahora nada más necesito la furia de Urbosa Toma Toma, 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 toma ¡Toma! Espera Y este escudo no va a aguantar mucho Estos disparos Lo que no sé es si esto afecte ¡Oh, fuck! La cagué Esa no era lo que quería hacer A ver Ahí está Esto era lo que quería hacer Esto no sé si funcione A ver ¡Fuck! ¡Oh, no! No caigas encima de mi hijo de tu puta madre ¡Oh! Ya empezó con sus pinches rayitos Espérate Ahí está ¡Ay! Te muevas ¡China! Eso no salió como esperaba ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Sí, no ¡Oh! ¡Hijo de tu perra madre! ¡Otra vez no! ¡No quiero repetir todas esas estúpidas cotsing! ¡No! Ok Aquí viene Y no afectan las... Ah, ok Ah, ok Está el escudo de Daruk Ok Esto era lo que ocupaba ¿Verdad? Necesito que... Ok Aquí viene Nada más me voy a cuidar ¡Venga! Y Una Eh... No, esto no Esto Venga, rápido Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma Ahí está Eso era lo que yo quería hacer Toma, toma, toma ¡Ey! ¿Qué pedo? ¡Otra vez la estúpida furia de Urbosa! No Me... Súper lleva a la verga Y esto aunque lo active no va... Ah, sí, sí va a hacer daño Ok Toma Muere Ahí está ya Espera Ok, ahí está Justo lo que necesitaba No, necesito que... ¡Uy! ¡No! A ver Urbosa, por favor ¡No! ¡Me lleva a la verga! O sea, yo llegar a esta fase Es extremadamente fácil No sé ¿Por qué estoy teniendo tantos problemas? Eh, ¿por qué estoy hablando? Cierto Olvidaba eso Es el... La maldición del next player ¿Cómo pude olvidar eso? Espera ¿Y viene? ¡Ah, hijo de tu puta madre! ¡Oh, espera! Ok Toma 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 Ok No, fuck Aquí viene Sí, eso es lo que estaba esperando Y no he perdido nada de vida O sea, no he hecho... No he comido nada de alimento Más que el que acabo de comer ahorita O sea Esto no es difícil Pero entre que estoy hablando Y entre que estoy todo encabronado Estoy haciendo errores Increíblemente estúpidos O sea, esto lo podría hacer fácil Pero No No quiero arriesgarme No quiero repetir otra vez Esas cosas Estoy ultra harto Tengo mucha hambre Ya quiero terminar con esto Esta no es una pelea difícil Insisto O sea, el escudo de Daruk todavía ni siquiera se carga O sea, de lo rápido que me chingué esto Oh, fuck A ver, espérate Oh, por cierto Obviamente pudieron ver Ganon tiene todos los ataques de las iras de Ganon Porque pusele Ganon Permítame Ahí está Oh Por supuesto Ah Esta ya no tengo flechas Excepto estas Para cuando vuelva a usar esa bola de fuego Ahí está O sea, lo que quería No, eso no Ahorita, todavía no Lánzame el Lánzame el estúpido rayo ¿Qué estás haciendo? Uy Eso no era lo que yo quería No atacas espadas No los tengo que esquivar así Me preocupo es que lances tu maldito rayo que has estado Lance y lance como imbécil Que ahorita no quieres lanzar Hijo de tu perra madre Ahí está, gracias Lánzalo Con ganas Ahí está Ok, venga Venga la furia de Urbosa ¿Por qué no está? Toma Toma Ahí está Ay, excelente Rápido Venga Ok Rápido, cabrón No Lo estoy haciendo bien No importa Ahí está Venga Ok No ¿Por qué? Chingados Ahí está Toma 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 Ahí está Por fin Insisto Esto no fue difícil O sea, esto me lo chingué Así Casi técnica de speedrun Yo sé Tomó un chingo de tiempo En el video lo pueden ver Bueno, no lo van a ver Porque por todo lo que voy a cortar yo ¿No? Este Pero sí, insisto Esto no es difícil O sea Ahorita nada más comí Una o dos comidas Con los poderes de Urbosa Pues o sea Vaya, esto es muy muy fácil Y el escudo del Daruk Insisto La segunda fase es más fácil De hecho En general Este jefe es fácil O sea Y claro Le bajaron la mitad de vida Pero eso Eso lo hizo el juego Así que No me vengan a mamar Pero sí Esta Miren nomás Esta cosa Ya va a explotar Y Catapum En cuanto a Ganon Por cierto Porque estaba el escudo De los Sheik Abajo del castillo De Hyrule Pero eso Esa es otra cosa Este Es que el diseño De Ganon No sé Que tiene Que nada más No me agrada Porque se parece Mucho a lo de las iras De Ganon O por cierto Si no hubiera Creo que esto lo mencioné Si no hubieras derrotado Las iras de Ganon Donde estaban las bestias divinas Aparecerían las cuatro aquí O las que no hubieras matado O sea Que eso sí hace la pelea Súper cabrona O sea Pelear contra las cuatro iras Y luego contra Ganon Con vida completa Eso sí estuvo bien cabrón Pero eso es un reto Que tú te tienes que poner El juego O sea Ok Ganon Nació en la oscuridad Del pasado lejano Y representa la maldad Y el odio personificados Ha reencarnado una y otra vez Desde tiempo inmediato Su vida ha culminado En esta forma física Si logra liberarse La tragedia y la destrucción Que asolará a Hyrule Será impensable Ganon Bestia de las tinieblas Te confío El arco de luz Una poderosa arma Capaz de repeler el mal No puedo decir con certeza Si lograste recuperar Todo tu poder Ni todos tus recuerdos Pero estoy segura De que tu valor Sigue siendo Inquipuntante Y aquí vamos A la pelea final Aquí está El arco de luz Arma que te dio Zelda Antes de la batalla Decisiva con Ganon Cuando el héroe lo usa Acumula luz Y dispara flechas Capaces de acabar Con el cataclismo Y es chistoso Hubiera estado muy chistoso Que no ocupiera Por cierto Tienes que equiparlo O sea Si no lo equipas No sirve Oh y hay que quitarnos Por cierto Esta pelea Está súper épica No lo voy a negar Pero es la cosa más fácil Del universo Aquí tendrías Que dejar que te pegara Para que te hiciera daño Así de simple El güey no te puede dañar O sea Tendrías que A huevo Ponerte para que Él te dañe O sea Ven esto Estoy corriendo aquí Como si nada Con mi pene fuera Este Digo O sea Me refiero al caballo El caballo se llama mi pene Pero este Si o sea Esto es muy 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 fácil Y la música está Increíble Eso si no lo voy a negar Pero Oh ahí está Espera Mi pene Por favor Muévete Muévete Ahí está Y ahora Vamos a apuntar aquí Venga Y uno más para acá Y Ahí en la pierna Ay no le di Espera Chinga Ese si le debió haber dado No mames Que pedo Porque no le estoy dando O sea Todos esos Vean eso Estaba ahí Estaba apuntándole Que verga No entiendo Por qué Eso no le dio Ay cabrón A ella no me importa Igual no voy a perder aquí O sea Sería un imbécil Si perdiera aquí Y yo sé Normalmente diría de que Oh ya me eché la sal Este De seguro voy a morir Pero Aquí es literalmente imposible Que te mates O sea Tendrías que ser un verdadero imbécil Aquí está Y discúlpame amigo Si te ofendí Porque tú perdiste aquí Pero es que En serio Esto no requiere Tanta habilidad O sea Para hacer de que Esto La pelea final Esto es increíblemente decepcionante A ver Ahora tengo que esperar A que se activen las cosas Del otro lado Vean Ni siquiera me estoy esforzando Ni siquiera estoy moviéndome O sea No tengo las manos En el gamepad Eh Pero vámonos para acá Y por cierto El diseño de Ganon este Tampoco me gusta O sea Cerdo enorme Ok Si Esto siempre ha sido así Pero Ay Es que usa Reusa tantas cosas De las ideas de Ganon Y de los guardianes Que digo Ok entiendo Temática Así es como funcionan Las temáticas Pero No sé Esperaba más Pero bueno Ya vamos a terminar Con esto Creo que Falta uno En la pancita Si no mal recuerdo Ahorita A ver Que dice Zelda La música ya está Super prendida De que para Golpe final No Todavía no Ahí está Si es una La pancita Ahí está ya Ahora tenemos Que darle En la frente Ay cabrón Está muy cerca A ver Se activó La plegaria De mi favorita Demasiado tarde Hey wow Wow Zelda Tranquila Esto es un servidor cristiano Amiga A ver Oh Esa cabeza Ok Eso tiene más sentido Y ahora Déjame Y Ahí está Listo Eso fue todo Eso fue la pelea final Eso fue Un Chiste O sea Lo he venido diciendo Desde Hace varios episodios Esta pelea Es un enorme Chiste Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ya Este final Una disculpa Si estoy hablando Pero Aquí si me pueden Tengo miedo De que me tumben El video Este Por dejar la cutscene Final Porque eso estuvieron Haciendo todo el año Pasado No sé si sigan así Entonces Me disculparán Que siga hablando Claro que voy a dejar Escuchar el diálogo Cuando haya Pero pues ahorita no Y por cierto Si insisto No sé por qué Zelda se mantuvo Joven por 100 años Ok Link estuvo encerrado En una Cámara Este Rejuvenecedora Recuperadora Lo que sea Está bien Zelda No entiendo Por qué Sobrevivió así Con esa apariencia Por 100 años Bueno Yo creo que Todavía tuvimos Esta discusión antes Y este Pero bueno Ya Ese fue La calamidad Ganon Nada más Del Cerdote Ahí este Volador Rosado Negro con rosa Que digo que Es una buena combinación Pero No mames O sea Por qué todo Tenía que ser así Y ahora sí Zelda ya Se puso al tiro Y ya Derrotó O sea Robó la kill Zelda Realmente Te roba la kill Ok Y ahora sí Ya Ganon Ha sido destruido Por fin Con la Enorme ayuda De Zelda Ahí está Y terminamos Pasa blanco Derrota Ganon Completada No sé por qué Vieron Pensaron que eso Sería necesario Pero ahí Como que le agrega No sé Nada Pero bueno Ya no se me ocurre Ni qué decir ahorita Porque pues Me estoy guardando Mis opiniones del juego Para los créditos Ahorita no Lo único que puedo decir De esta pelea Es que es un chiste Que la música está muy chingona Ok aquí viene El este Lo que dice Zelda Y admirar tus esfuerzos Ok Perdón Tengo que seguir Haciendo ruido Completamente segura De que tu destino Era vencer a Ganon De una vez por todas Pues sí Este siempre ha sido El destino ¿No? Por eso nos escogió La espada Gracias Link ¿Chinga si fui yo? ¿Qué pedo? Héroes de Hyrule Hyrule Ah que la verga Con esto Dime Me No perdón ¿Te acordaste en mí? Considerando Que tú Tú fuiste la que le dijo Ya recuperaste Todos tus recuerdos ¿Qué pedo? Estaría muy gracioso Que Link dijera No ¿Tú quién eres? Y ese es el final Creo ¿Sí no? Sí ese es el final Este The Legend of Zelda Ah ¿No vamos a decir Breath of the Wild? ¿No? Breath of the Wild Porque Aliento Salvaje Es excesivamente estúpido De hecho Me alegra que no lo hayan traducido El subtítulo del juego Este Porque sí Aliento Salvaje Sí suena muy Muy tonto Este ¿Qué digo? No sé cómo lo tomarían Los gringos Porque sí Breath of the Wild Es como que What the fuck Ah bueno X Este Ya terminamos Este Con este Let's Play Muchas gracias Por ver estos 31 No sé cuántos episodios Muy largos todos Fue una Serie bastante larga Yo creo que si los hubiera dejado Todos de 20 minutos Hubiera sido fácilmente Una serie de como 50 episodios Este O más ¿Quién sabe? O sea Creo que subestimé Lo largo que podría ser Este juego Y es que Más que nada Lo que me quitó tiempo Fue el ir de Aria a Aria Porque pues Es muy lento Cómo te mueves Pero O sea En general Jugar este juego Fuera del Quitando esto Del Let's Play O sea Está muy chido Lo que hicieron Ah y aquí es cuando voy a empezar Con mi review De Breath of the Wild O sea Esto de explorar Este De estar este Buscando los shrines Y todo Este Descubrir Qué había que hacer Fue muy muy interesante Estuvo muy divertido Este Ver Qué nuevos escenarios Te podías topar Este Fue increíble Lo de las bestias divinas Como lo dije En teoría Fue como una buena idea Pero la verdad es que Si comparas Las cuatro bestias divinas Con los templos De cualquier otro juego De Zelda Menos obviamente Spirit Tracks O Phantom Hourglass Porque son una mierda Este Pero templos De otros juegos Pongan este A A Link to the Past Si lo comparas Con esos Las bestias divinas Se sienten muy Sencillas Porque Todos comparten Un mismo gimmick Que es este Que las puedes mover Entonces Como tal Puzzles originales Que hubieran En estos Este En estas bestias divinas No hay Todo es algo Que ya viste O en los shrines O que ya viste En otras bestias divinas Y lo que lo hace peor Es que Este Gráficamente O sea Visualmente Mejor dicho Las cuatro bestias divinas Se ven casi iguales Las más diferentes Creo que Podría ser Nada más La de Este Trueno O sea Insisto Porque visualmente Se ven iguales Todos usan la misma textura Mismos colores O sea Y casi Tienen la misma música Y lo que lo hace Todavía peor Es que los jefes De cada una De estas bestias divinas Son Prácticamente iguales Visualmente De ataques Ok Eso si Son diferentes No lo voy a negar Las personas son diferentes Aunque si peleas con ellos En No No X No Si son diferentes En cuanto a sus ataques Pero Visualmente son muy iguales Entonces Se siente como que Muy monótono ¿No? Este Y eso es algo También que no me gusta De este juego La monotonía Es Este El mismo patrón Si estás haciendo Esto por la historia Es increíblemente monótono Es Ve a esta zona Habla con este Este viejo Que te va a decir Oh Este Tienes que buscar Este que es descendiente De un campeón O algo que tenga que ver Con el campeón Y te va a ayudar Y te va a poner una prueba Y luego ya te va a ayudar A detener a la bestia divina Entras Y es exactamente lo mismo Y claro Tú podrías argumentar Que Prácticamente todos los celdas Son iguales ¿No? Porque todos son De que vas al templo Derrotas al jefe Y prosigues ¿No? Aquí el problema Entre todos esos momentos De que si Vas al templo Derrotas al jefe Hay cachitos de historia Y claro Podrías decir que es lo mismo aquí Pero son cachitos Muy Muy pequeños Eso lo he venido diciendo Todo el let's play Las interacciones Que tienes Con estos campeones Son mínimas Acá no Acá no Acá es una historia Completa Una historia Que va de principio a fin Acá es Este Inicias aquí Ok Ve a hacer las bestias divinas Y si quieres saber De la historia Pues búscala Si no Pues entonces Ya más vas a tener Estos recuerdos Con los campeones Bueno ni siquiera recuerdos Al final nada más Los vas a ver Y te van a decir Oh si Link Que bueno que nos ayudaste Y no estoy muy convencido De la historia Lo he venido Ya lo repetí muchas veces El que hayan dividido La historia En pedazos De recuerdos Que puedes encontrar Al azar O que puedes incluso Nunca encontrar Porque están Escondidos De una manera Exagerada O sea Algunas fotos Si te dicen Si te puedes dar una idea De donde están Pero hay otros que dicen No manches Esto puede ser literal En cualquier Cachito del mundo ¿No? Siento que ahí No estuvo muy bien Y también insisto Estos campeones O sea Los diseñas Super genial Les ponen Estas personalidades Chingonas Y no los tratas Nada Absolutamente Nada Y lo que también Me encabrona Es este Como lo vine diciendo O sea Te dan toda esta libertad De movimiento Que puedes explorar Donde sea Menos si está lloviendo Porque si está lloviendo No puedes escalar Y ahí te chingaste Si no encuentras Un hotel O un lugar Donde puedas Encender una fogata Te la pelaste Tienes que esperar Hasta que deje de llover O bien Transportarte a otro lugar Y regresar Probar suerte A ver si está Y otra cosa Los personajes Que no son los campeones Y Zelda Muy Pero muy poco memorables Este wey No se ni como se llama Yo ni me acordaba Que existía Hasta ahorita que lo estoy viendo O sea Esa es otra cosa Es muy Fácil olvidarte De varias cosas Porque este mundo Es tan enorme Y no les dan Tanto enfoque O sea No hay enfoque En tantas cosas Ok Y a la vez Siento que este mundo Está muy vacío O sea Quitando Las este Estas misiones De historia Ok Está Este Vimos el bosque perdido Este Y otras áreas Que no Explore Pero en si Lo único Que tienes que hacer En este mundo Enorme Es buscar Estos shrines Que son como Ciento y pico Ok Está bien Y buscar Las 800 semillas De caca Es esto el juego Y las semillas Literal La recompensa Es caca No es por No es por O sea Ser grosero No es por decir Que la recompensa Es mala Es que literal La recompensa Es una caca Te dan una caca Literal Dorada Entonces Para que voy a perder Mi tiempo Haciendo esto Si me van a dar Una caca Y eso es otra cosa Las recompensas Que te dan En este juego Siempre son malísimas Para que hacer Todas las side quests Porque te van a dar Rupias O materiales Que no vas a ocupar Este Los shrines Te dan Ok Los corazones Y todo eso Mejorar tu stamina Eso está muy bien El problema Es que Si tu derrotaste A Ganon Con cierto número De corazones Vas a sentir Que ya no necesitas Hacer más Porque ya no hay Algo más difícil Excepto el Ainel Que como les mostré Es muy fácil De derrotar también O sea No hay Una pelea más O no hay algo más Que hacer O sea Tu pensarías Que después De ver este final Es como que Ok A lo mejor Ok Sigo explorando A lo mejor Hay una pelea más difícil O sea Porque Te dan de que Puedes ir a buscar Más armas El escudo La espada maestra Y todo ese pedo Pero no hay una pelea Más difícil Ganon es el final O sea Para qué te preparas tanto Para pelear contra algo Que no existe Y claro O sea Puedes decir Ok Pues entonces Me puedo poner a Completar el juego Por completarlo Porque es un juego Y para eso es No Para jugarlo Pero si Sientes esa Ese vacío De que Por qué Ok Si exploras Todo el mundo Y todo eso Y no juntas Todos los shrines Es como que Llega ese momento En el que te da hueva Aquí viene el final ¿Vale? 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 Ah no Bueno Me hubiera encantado Ver qué decían Los campeones Pero eso hubiera sido Mucho pedir ¿Verdad? Porque ¿Para qué les damos Más personaje? ¿Para qué los Desarrollamos más ¿Verdad? Si bien pudieron haber Dicho de que Zelda Estoy orgulloso Link No sé qué Algún mensaje De despedida Pero no Solo desaparecen Y ya Esto Ni siquiera ellos No se dieron cuenta De que estaban ahí Fin Este es el final Lo que me emputa más Es que yo hice todo Para el final verdadero Y no salió Se supone que Todos los recuerdos Ah ok Aquí viene No sabía que Los ponían juntos Si no veías uno Primero Perdón Igual Los finales Por separado Son una mierda La bestia divina Barruta Dejó de moverse Y quiero averiguar Por qué Y necesito ver Cómo están Las reservas de agua Además de eso Aún tenemos Algo pendiente El padre de Milfa Quiere hablar con nosotros Sobre su hijo Pudimos evitar El cataclismo Pero no lo hicieron Muchos recuerdos dolorosos Y heridas Para sanar Tenemos mucho trabajo Por delante Oh me encantaría ver Qué pasa después Pero pues no Si firmemente Que podemos construir Un reino de Hyrule Tan magnífico Como el de nuestros antepasados Ay si vieras Cómo estaba el de O incluso más Y este cambio Empieza aquí Con nosotros Lo que es decir Si vieras el mundo De Ocarina of Time O el de Mayores Más puta madre Ya no escucho La voz que emana De la espada Yo tampoco Gracias a Dios Por eso Supongo Que mi poder Se debilitó Tras de sus cien Unos de sangre Pero Yo Ya no acepté Eh ¿Qué? O sea ¿Qué? Y este Insisto Esto que acaban de ver O sea después del fin Este es el final verdadero Y no entiendo Por qué Que tiene esto de especial O sea Y eso es por recordar A Zelda Y es como que Me hubiera gustado Ver Algo como en Ocarina of Time Que todos Se juntaron Este Y todos tuvieron Así como que Su momento Para que los vieras ¿No? Todos los personajes Oh Pero no hay personajes Memorables en este juego Lo olvidé por completo Por supuesto Este Y esto fue Breath of the Wild Este Yo sé que ese review Mi opinión del juego Quizás pudo haber sido Muy tonta No lo pude dar Tan bien Como lo hubiera De hecho en un review Ya bien Pensado Pero igual Dije Creo que Todo lo que podía decir O sea Las mecánicas De escalar Cuando está la lluvia Es estupidísimo Lo de nado Este Que no hay buenas Recompensas O sea Algo que me haga Querer seguir Haciendo la sidequest Porque pues no Insisto Esto es todo juego base DLC Ese me vale Me vale 10 kilos De verga Porque no debería Mejorar Mi experiencia O bueno No mejorar mi experiencia Más bien No debería tener que pagar Para entender la historia completa Para ver que más pasa ¿No? O sea Porque eso Yo sé Son otras épocas Pero Esto no está bien Y no me voy a meter En estos pedos de DLC Ni nada de esa madre Solo voy a juzgar Lo que viene En el juego base En lo que me dieron a mí Porque eso fue lo que jugué Con todos los otros Cientos de juegos Que he jugado ¿No? Entonces Sí Breath of the Wild Buen juego Pero como juego de Zelda Deja mucho que desear Porque no recuerdo Que Zelda Tuviera esos problemas Con historia No recuerdo Que Zelda Tuviera templos Así Tan monótonos No recuerdo Que Zelda Este Fuera tan predecible O sea Sí Zelda El primer Zelda Era explorar Claro que sí Y eso se lo aprobó El Breath of the Wild Regresó A sus raíces Explorar y descubrir Ok Sí Eso lo tienen muy bien Pero Zelda también Era combate Zelda también era Explorar estos calabozos Resolver muchos puzles Quedarte atorado Así bien cabrón Buscar las llaves Todo eso Y estoy hablando De los juegos 2D Ni siquiera estoy metiéndome En 3D Porque sí Hay un problema Con los templos En 3D Pero eso es tema Para después O sea Quitaron una gran parte De lo que hacía Zelda Zelda Y claro Esto fue un buen experimento Fue un buen juego Sinceramente No quisiera ver Otro Breath of the Wild O sea Un juego así O quizás Si retomaran los templos Los templos bien Los templos 3D De Zelda Y hacer una historia Bien formada Mi opinión sería diferente Pero repetir esto De los shrines Repetir esto De las bestias divinas Por favor no No quiero volver a ver eso Ni los recuerdos Los recuerdos Fue una pésima idea En mi opinión Porque te puedes llevar A una idea Completamente diferente De toda la historia O de los personajes Pero bueno Esto ha sido todo Por Breath of the Wild Muchas gracias Por ver este Let's Play Nos estaremos viendo En el próximo Nos vemos Bye Ah Ese fue un buen Let's Play Y ahora ¿Qué voy a jugar? Este Podría ser Quizás Digimon Story Cyber Sloth No Ya jugué un RPG Este año Sonic and the Secret Rings Podría ser Un Let's Play Regtástico Podría ser Uh Infamous Hace chingo Que no juego Infamous De hecho Este sería Un buen Let's Play Para Este Que ya nos digan Oh Siempre estás jugando Lo mismo De que Sonic Y Mario Y no sé qué Sería Uh Uh No Senren Kagura Peach Beach Splash Let's Play The Fan Service Se presta Para la temporada Es verano Creo que tenemos Un ganador Mónica ¿Cómo es esto posible? Tú eres un Personaje De videojuego Tú no deberías Poder conversar Conmigo ¿Qué te parece si voy a otro lado a hacer cosas? ¿Qué te parece si voy a otro lado a hacer cosas? Rebootear ¿Rebootear? Oh Oh no 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 me vas a hacer jugar Battletoads otra vez Bueno sí ¡Sí! Boberman fue el primer juego que terminé, pero el primer juego que inicié fue Battletoads, pero podrías decir que el primer Let's Play fue Battletoads, pero el primer Let's Play que terminé fue Boberman 64. ¡No vas a hacer eso! ¡No! ¡Mónica! ¡No!